Música A ver, a ver, a ver Si yo estoy viendo la fila de la fila Si se le queda viendo el sexo Sáquenla a bailar, maestro No me lo vayas a hacer el ojo, mi amiga Se lo presto para bailar un ladito Si, mamá, su nombre Maestro, hágame, por favor No me lo vayas a hacer el ojo, también, mía El aplauso para mi amiga de amarillo Saludos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Bacino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!